Gracias. Buenas noches, diputadas y diputadas, diputados, que integran la Honorable Décima Quinta Legislatura, público en general y medios de comunicación que nos acompañan. Comparesco en esta fecha, ante esta representación popular, con la finalidad de obtener su convalidación a la propuesta hecha en mi favor por el Ejecutivo Estatal para obtener el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Obtuve el título de licenciada en Derecho y ostento el grado de Maestra en Derecho Procesal Civil. Requisitos necesarios para desempeñar los cargos de actuaría judicial, secretaria de acuerdos, secretaria proyectista, juez mixto, juez de primera instancia, consejera jurídica y actualmente juez familiar en el Distrito Judicial de Cancún, que he detentado durante el lapso de 24 años desde mi ingreso al Poder Judicial hasta la fecha. He cursado diversos seminarios y diplomados en establecimientos educativos de derecho, principalmente en la Casa de la Cultura Jurídica dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de acrecentar mis conocimientos en beneficio de la comunidad a la que sirvo. Desde el inicio de mi carrera judicial, he tenido la fortuna de adentrarme en la problemática del Poder Judicial al que sirvo. Al abrirme sus puertas, es obvio que depositó su confianza en mí para que, conduciéndome con lealtad, honestidad y conocimientos ampliados a los adquiridos en las aulas universitarias, resolviera con equidad y justicia todos los asuntos sujetos a mi jurisdicción. Estoy cierta que formo parte de un engranaje disperso y diverso que conlleva en sí mismo el estudio y resolución de los casos judiciales planteados para que, siguiendo el apotegma de Urpiano, se dé a cada quien lo que en justicia le corresponda. Es difícil juzgar conforme a derecho. Algunas de las partes en conflicto quedarán inconformes y hará valer los recursos que a su derecho convenga. Pero la satisfacción personal de la confirmación del criterio adoptado en las resoluciones emitidas por la suscrita por parte del órgano jurisdiccional superior ha sido la mayor satisfacción que cualquier operador judicial tenga dentro de sus funciones. Satisfacción que se acrecenta cuando los tribunales en materia de amparo confirman el argumento legal sostenido, generando confianza y certidumbre de que en el Poder Judicial Estatal nos desempeñamos profesionales aptos para la función conferida. El derecho es dinámico. Cada día, con la lectura de los textos jurídicos, las leyes vigentes, la jurisprudencia y la costumbre, se aprende más. Y ese aprendizaje es el arma que esgrimimos los juzgadores para mejorar nuestras decisiones, apegándolas a la modernidad judicial. Mi aporte personal ha estado y estará encaminado a servir a la institución de la que dependo, porque ella, a su vez, sirve a la ciudadanía ávida de justicia, con limpidez y eficacia. Los servidores judiciales trabajamos contra el tiempo y circunstancias adversas que son producto de las restricciones económicas faltantes en todos los niveles. Estoy consciente que los presupuestos económicos destinados a la obtención de los recursos necesarios para afincar la infraestructura de nuestra institución son ahora limitados en la proporción de nuestras necesidades. pero al respecto todos y cada uno de nosotros debemos poner lo que de nuestra parte esté para que aún restringidas demos todo lo necesario en beneficio de la justicia que el pueblo de Quintana Roo se merece. He pasado por innumerables peldaños hasta lograr la judicatura y la experiencia adquirida me da la confianza para asegurar a ustedes que de ser confirmada la propuesta hecha a mi favor haré hasta lo indecible para llevar con dignidad de coro honestidad y eficacia el cargo que aspiro y para el cual se me encuentran las cualidades y requisitos exigidos por la constitución política de nuestro estado que dicho sea de paso reconfirmaré con mi actuación ya que mi capacidad profesional así lo ha demostrado en toda mi actuación jurisdiccional honorable asamblea el poder judicial del estado ha sido factor importante e indispensable en mi vida en él he pasado gran parte de ella he aprendido a comportarme como juzgadora y he tenido la fortuna de resolver innumerables asuntos apegada a la ley y cierta estoy que aquellos que se pongan bajo mi tutela como magistrada tendrán la misma solución donde impere la imparcialidad el estricto apego a la justicia y la inquebrantable aplicación de la ley no defraudaré a quien a quien ha puesto su confianza en mí para proponerme como magistrada ni tampoco a esta legislatura si a bien tiene convalidar dicha propuesta y menos a la ciudadanía de nuestro estado que es a quien debo servir anteponiendo mis problemas personales todo ello bajo los cánones que rigen la honorabilidad de coro eficiencia y eficacia del tribunal superior de justicia del estado al que sirvo y serviré indefectiblemente muchas gracias gracias abogada le solicito permanecer en tribuna algún diputado desea realizar un cuestionamiento a la licenciada Dulce María Balamtu diputada Mayuli Latif muy buenas noches a todos el día de hoy sobre todo también a quienes nos acompañan sobre todo en este importante punto del orden del día que es la comparecencias de quienes asumirán en su momento los candidatos a magistrados del tribunal superior de justicia mi pregunta en base a una cuestión muy básica dentro de su currícula y su experiencia y la pregunta refiere a desde su perspectiva y experiencia qué propondría usted para el buen desempeño del tribunal superior de justicia de Quintana Roo yo propondría que todas las personas que aspiren ocupar un cargo en el poder judicial cualquiera que sea actuario secretario juez acrediten la idoneidad para ocupar ese cargo en virtud de que son las personas que realizan la labor jurisdiccional y por ende la seguridad jurídica muchas gracias compañera diputada muchas gracias abogada dulce María balán algún otro compañero diputado que desea hacer el uso de la palabra diputada silvia tiene la palabra hola buenas noches buenas noches qué porcentaje cree usted que tiene de soluciones confirmadas perdón no escuché más fuerte por favor qué porcentaje cree usted que tiene de resoluciones confirmadas en lo que tiene desempeñado resoluciones confirmadas aproximadamente más del 50% ok gracias muchas gracias diputada silvia de los ángeles vásquez pecho tiene la palabra licenciado el diputado jose luis muchas gracias este licenciado dulce una pregunta este que nos obliga preguntar valga la redundancia usted considera que de verdad el tribunal superior de justicia requiere más magistrados hay algún indicador que usted le diga que realmente requerimos más magistrados dentro del tribunal superior de justicia por supuesto considero que sí existe la necesidad dado el incremento de los asuntos sobre todo con la implementación de la oralidad del nuevo sistema de justicia penal así como también la implementación de la oralidad en las materias civil y familiar y mercantil considero que sí porque se ha incrementado el número de juzgadores y por ende tiene que incrementar el número de magistrados para poder atender esos los recursos que se interponen en contra de las resoluciones emitidas por los jueces muchas gracias diputado José Luis González Mendoza tiene el uso de la palabra la compañera diputada Gaby Angulo muy buenas tardes una pregunta licenciada Dulce ¿cuál es su experiencia en los juicios orales? estuve como juez tradicional en la isla de Cozumel cuando se implementó la oralidad en materia familiar fui designada juez de instrucción en materia de oralidad y por lo que respecta al sistema tradicional dada la infraestructura que existe en ese lugar su servidora llevó llevaba a cabo las audiencias las presidía personalmente en esas salas no obstante que estaba en en el área de en el área tradicional llevaba mis audiencias en las salas gracias diputada tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Bado Morales gracias presidente licenciada buenas noches buenas noches gracias por esta extensa y detallada participación en la cual nos deja muy claro que tiene usted una vasta experiencia y una carrera judicial sin embargo yo quisiera preguntarle independientemente de la de la parte académica en su opinión licenciada cuáles serían las cualidades que le hacen a usted merecedora de ocupar el cargo de magistrado del tribunal superior de justicia y qué elementos nos puede usted ofrecer que sustenten independientemente de la gran carrera que hemos podido ver que usted tiene porque me he desempeñado con honestidad con honor con honorabilidad con imparcialidad considero que reúno las cualidades para que esa propuesta sea aprobada por el congreso muchas gracias diputado vado algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra diputado emiliano tiene el uso de la palabra gracias presidente buenas noches bienvenida al congreso del estado cuál sería su aportación en caso de ser designada magistrada por qué quiere usted ser magistrada cuál sería la aportación que haría usted al poder judicial en quintana ron yo quiero ser magistrada primero como lo he reiterado reúno los requisitos por la larga carrera judicial que tengo que tengo y mi aportación sería proponer la capacitación continua de todos los servidores públicos en todas las materias en las reformas tenemos infinidad de reformas en las leyes y creo que es muy importante realizar ese tipo de capacitación así como también implementar y reforzar todo lo relativo a la justicia alternativa que es previo a que se inicie el procedimiento se ofrezca a los justiciables en primer término esa alternativa de solución antes de someterlos antes de que se sometan a un proceso muy largo y muy costoso Gracias diputado Emiliano Ramos Hernández ¿Algún otro diputado? No habiendo más cuestionamientos se invita a la licenciada Dulce María Balantuz ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión muchas gracias por su participación en esta legislatura en este pleno